Y te bendiga mi amor, vamos a empezar esto con el perreo, con el otro mamón, estamos siempre yo Siempre con esto, mero Llegaron los pacatranes, fuera del parqueo, otra vez tú sabes Agárrala, pégala, salgala, bailar, que va a toa Pégala, sota, la agárrala, que ya va a toa Agárrala, pégala, salgala, bailar, que va a toa Pégala, sota, la agárrala, que ya va a toa ¿Qué estás esperando? Tú no ves que te estás mirando Con la vista te vas buscando, ¿qué estás pasando? Aprovecha el son de mi mambo, y esto no es un trambó Si ella se activa, venga el calor Búscale un trago, boleteado de alcohol Al rato van a sentirse mejor Música y alcohol, loco te lo dice Trebol Pégala, sota, la, sin verlo que no hace nada Mírala, mírala, si su herida le gusta Yo le doy, tú le das Por delante y por detrás Que ya va a toa Agárrala Pégala, sota, la agárrala, que ya va a toa Agárrala, pégala, sota, la pégala, sácala, bailar, que va a toa Pégala, sota, la agárrala, que ya va a toa Ella está suelta y nada va a evitar que yo la azote Yo le someto, mamita, no te equivoques Te paso por lao, yo no he visto roces Yo ando en Perú, si se se ha puesto un rapote Que como yo, que como yo Que te bailes, que estás sota Que te guay, eh Lo hago así para ti, no te me apane Escúchate, te corro pa' que entiendas Agárrala Pégala, sácala, bailar, que va a toa Pégala, sota, la agárrala, que ya va Agárrala Pégala, sácala, bailar, que va a toa Pégala, sota, la agárrala, que ya va a toa Yo quiero que solo hombres agarren las mujeres por la cintura Y todo el mundo conmigo cantando el poro Hasta abajo, suavecito, suavecito, suavecito Dice Agárrala Pégala, sácala, bailar Pégala, sota, la agárrala, que ya va Hasta abajo, dice Agárrala Pégala, sácala, bailar Las peruanas son masoquistas Que les gusta que les den duro, ¿verdad? Y agárrala Pégala, sota, la pégala, sácala, bailar Pégala, sota, la agárrala Que ya va Todo va Y say Wow Y say Yeah Donde están las mujeres solteras Yeah Y say Wow Y say Yeah Alce la mano que se siente un orgulloso El siente el peru con la mano arriba, mano arriba Para allá Donde están mis vasitos de jugo de manzana Donde están mis vasitos de jugo de manzana 甚